Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Perú Viral. En un desarrollo reciente e inesperado, el presidente Nicolás Maduro ha sido reportado como desaparecido tras una serie de marchas masivas en Caracas y otras ciudades principales del país. Estas marchas, que comenzaron de manera pacífica, se intensificaron en respuesta a la creciente frustración de la población con las condiciones de vida y la falta de libertades políticas. Detalles del incidente. Las protestas masivas tuvieron lugar en Caracas y otras ciudades clave. A media mañana del lunes, Petare, el barrio pobre más grande de Caracas y ubicado al este de la capital de Venezuela, se levantó contra Nicolás Maduro, un hecho inédito en 25 años de chavismo. Los manifestantes arrancaron carteles de campaña del mandatario que estaban colgados en postes y paredes, mientras bajaban de los cerros con la consigna de dirigirse hacia el Palacio Presidencial de Miraflores. Muchos iban en motos, según imágenes de televisión y reportes de la prensa. Respuesta del gobierno. Las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a los manifestantes usando gas lacrimógeno y balas de goma, lo que escaló la situación. En medio del caos, informes no confirmados indican que Maduro abandonó el Palacio de Miraflores y se encuentra en paradero desconocido. Algunos sugieren que podría haber huido del país en un avión privado. Reacciones internacionales. Organización de Estados Americanos. OEA. La OEA ha convocado una reunión de emergencia para abordar la crisis en Venezuela. Estados Unidos y la Unión Europea. Ambos han expresado su apoyo a una transición democrática y han pedido calma y respeto a los derechos humanos durante este período de incertidumbre. Países aliados de Maduro. Cuba y Rusia han mostrado preocupación por la estabilidad del gobierno de su aliado y han llamado a un diálogo para resolver la situación. Si la fuga de Maduro, se confirma, podría abrir la puerta a un gobierno de transición, respaldado por la oposición, lo que podría conducir a nuevas elecciones. La desaparición de Maduro podría generar una mayor inestabilidad en la región, afectando a países vecinos que ya enfrentan sus propias crisis políticas y económicas. La comunidad internacional podría verse obligada a intervenir de alguna manera para garantizar una transición pacífica y apoyar la reconstrucción del país. Y sin rumbo, caballero. Miren esto. Estamos viendo por el radar en vivo. Miren esto. Miren. Aviones saliendo de... Aviones privados saliendo de Venezuela y sin rumbo. No tienen rumbo. Miren esto. Miren. Mírenlos ahí. Eso está en vivo. Explícales ahí. Salida Maracaibo. Destinación no disponible. Saliendo. Esa gente está en cagado, caballero. Esa gente. Yo les digo a ustedes. Venezuela es libre hoy. Eso yo estoy segura. Se acabó el comunismo. Se acabó el comunismo en Venezuela. Es libre hoy. Y yo estoy segura que pronto, pronto, pronto va a ser libre Cuba. Miren esto está en vivo. Un Lair Jet saliendo de Caracas pasando domingo. Esto es un avión de pasajeros. Este tiene destino, pero estos que están acá están sin destino. Estos son los que tienen el billete. Estos son los millonarios, los jefes, los generales, la gente que apoya a Maduro. Saliendo en sus aviones privados. Y hay aviones de pasajeros y de las demás gente que tienen miedo ahí. Destino, mira, no available el destino. Míralo ahí. Míralo. Maracaibo y no tiene destino. Ya ustedes saben. Bueno amigos, el supuesto incidente de la fuga de Nicolás Maduro, si se confirma, marcaría un punto de inflexión en la crisis venezolana. La situación requiere una respuesta cuidadosa y coordinada de la comunidad internacional para asegurar la estabilidad y el bienestar del pueblo venezolano. La información sigue siendo limitada y se espera que más detalles emerjan en las próximas horas y días. Gracias por acompañarnos en este video de la situación en Venezuela. No olvides suscribirte a nuestro canal Perú Viral para mantenerte informado sobre esta situación en Venezuela y las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Nos vemos en el próximo video.